Vamos poco a poco adaptándonos, es un gran grupo. Me han recibido muy bien, he conocido a algunos compañeros ya en otros equipos, entonces eso ayudó mucho. Agradecido por la oportunidad que me están dando Veracruz de poder participar dentro de su escuadra y a trabajar con todo. Hay que trabajar fuerte para que el equipo funcione y pueda hacer grandes cosas dentro del torneo. Vamos poco a poco, creo que sí es un gran encuentro. Hicimos dos partidos, el primero pudimos ganar 1-0. El equipo funciona bien, trabaja muy fuerte. Y creo que hay buen plantel. Nos falta conocernos más, pero eso ya con el paso del tiempo creo que se va a dar y como digo, el trabajo es lo que va a dejar el fruto.